C C C C C C C Cristales de hielo H 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 Ha Juntos una vida dividida por un miembro Secretos para el diablo, para Judas son los besos Saludos entre tinta, hermanos con la mano Con el puño, entrelazando con los dedos Cristales, posiciones, movimientos Dos años al pasado, la constante es el respeto Habla tú con ellos, son un mal ejemplo Antes de entrar a este juego, léase las instrucciones al reverso No atopan el lego, a los bueyes dale seno A las ratas dale salas y verás como te atacan Eterna unidad de lampa para trascender tan solo el alma Papel y pluma, este es mi alma Respiro, soy el alivio de mi exilio Dando todo por el hip hop, somos ratos del principio La habilidad es responder los acertijos Me exijo, jamás desisto, constancia lleva al éxito Sino al castigo, fuiste tu propio enemigo Yo soy la sombra solo de aquel niño Maté mi alma de anciano, me pareció un maldito Volví a nacer, a despertar, busco de mí lo exquisito No me importó volver a transitar ese camino Yo soy la sombra y su destino La plena cualidad y calidad de saber a que se vino La lengua muerta resucita, se transforma en un gran tildo Hoy somos tres torbellinos, sacando rap en huracanes Alquimistas, dando solo ver sus fríos La calle al micro Te saco un susto en el silencio, cargo un fardo Un cristal congelado pa' recordar un despertando Despierta, tu noche se hace una sin perdida alguna Espero esta mierda te acompañe hasta la tumba Sigue como vas, una piedra en el camino encontrarás Luego buscarás una sencilla salida Si metes las manos al fuego quedarán ardidas Heridas al interior, la sugestión te acorrala No hay tiempo para parábolas que matas a la hora de actuarlas Por eso con cristales vamos cortando tus alas Sigo en el camino atraído por el rap El destino trajo bombo y clavidad Ve la realidad, despierta No estás en el correcto desierto Estoy intacto al enfrentamiento Fumo firmo pacto, el contrato con el viento Yo despejo la forma adictiva H de reglas sobre dosis radioactiva Deja que las piezas se acomoden solas Deja que la ola suba sola Deja que la manivela gire sola Porque ha llegado la hora Despierta, despierta Deja que las piezas se acomoden solas Deja que la ola suba sola Deja que la manivela gire sola Porque ha llegado la hora Despierta, despierta Deja que la ola suba sola Despierta, despierta Deja que las piezas se acomoden solas Porque ha llegado la hora Ahora, despierta, despierta Deja que la manivela gire sola Porque ha llegado la hora, despierta